Y hasta cualquier tipo de tirafeo y para las condiciones de hospitales ¡Llama! 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 Un fuerte aplauso para todos ustedes que son las dos horas de la noche Que son las dos horas de la noche Que tengo derecho a buscar este pelicón Que tengo derecho a pasarme Que tengo derecho a pasarme Que tengo derecho a tener un trabajo digno Que tengo derecho a todo ¡Gracias! ¡Un aplauso para todos! ¡Un aplauso para todos! ¡Un aplauso para todos! ¡Un aplauso para todos! ¡Dios mío! Una de estas propuestas es armar una radio que va a salir por internet para todo el mundo. Una radio que se viste. Precaria. Por eso no me puedo poner las tetas, porque... ¿Qué le vamos a hacer? Claro, por eso sigo comprando algodón, sigo comprando relleno. Mis colchones tienen un hueco porque he sacado el relleno para hacerme la fiesta. Es que soy muy humilde. Yo soy muy humilde.